Un juez vinculó a proceso a Ramón N., empleado del Kinder Marcelino de Champagnatel a Gustavo Amadero, acusado de presuntamente abusar sexualmente de 37 niños. El sujeto quedó recluido en el reclusorio sur luego que este viernes por la mañana se le detuvo en Ecatepec, Estado de México. Hasta el momento, Ramón N. está acusado del delito de pederasia contra un niño de tres años perteneciente al Kinder. Lee también. También, niños llamaban el monstruo y el malo a violador de Kinder de la GAM. Revelan papás de acuerdo con las primeras investigaciones, el funcionario administrativo de la escuela llevaba a los pequeños a un salón de usos múltiples, donde los ponía a ver películas, y les daba de beber un refresco con el que los dormía. Y era entonces cuando abusaba sexualmente de los menores. Este día, autoridades de la Secretaría de Educación Pública, septiembre, se reunieron con más de 60 padres de familia de dicho jardín de niños. Los padres solicitaron a las autoridades de educación realizar un control de confianza a los profesores, a fin de garantizar la seguridad de los pequeños de cuatro a seis años que ahí estudian. De ahora, yo quería llegar a 100 chicas o más. Las que maté son muy pocas. Monstruos de Catepec también solicitarían que la planta docente se integre por mujeres, con lo que se evitaría que existan abusos sexuales de este tipo. A la reunión no se permitió el ingreso a medios de comunicación, ya que fue exclusiva para padres de familia y autoridades.